hola qué tal hoy te invito a ver este vídeo tutorial a que aprendes cómo desactivar el touchscreen de la pantalla del espiron one 2020 cuando te está fallando por el problema del flex que está desgastado y se toca solo la pantalla como podrás ver en el siguiente vídeo que estoy mostrando que grave de esta computadora se está tocando sola aquí estoy haciendo pruebas de un test de software para computadoras de ese tipo cuando las estoy reparando como puedes ver se está tocando sola porque ya falló el táctil no está quebrado ni nada así que lo que hice es de abrir la computadora irme al panel quite este tornillo como puedes donde estás señalado una vez que tú retiras la tapa este ahora sí puedes empezar a abrir lo único que vas a hacer es desconectar esa parte del cable donde estás mirando ahí en la imagen como puedes ver ahí esa parte lo único que vas a desconectar todo lo demás ya no lo toques solamente esa parte porque es la que pasa la corriente eléctrica o que ya que tú la desconectaste de esa parte procesa a mí deja atornillar quitar los tornillos de alrededor y abrir la tapita y vas a seguir el cable que va conectado al panel táctil de la pantalla y también de enchufas está esta parte ahí ahí es donde va conectado lo desenchufas para que ya no pase corriente eléctrica porque porque a la hora de que este prendas la computadora si tú no desactiva esta esa parte va a seguir tocando eso lo que ya una vez que lo desactivas todos esos procedimientos bien desconectado como puedes ver estoy haciendo otra vez este con la memoria de software de testeo y ya no está pasando nada ya no se está tocando solo pero si hasta puedes prender tu computadora y ya no te va a aparecer el mensaje de error y nada de eso se van a abrir ventanas solas porque el táctil estaba tocándose solo bueno es el método más efectivo eso sí les aconsejo que de preferencia ya tengan conocimientos técnicos para que puedan empezar a hacer este paso porque como para un novato no es eficaz este espero les haya servido comenten suscribirse y nos vemos en otro próximo vídeo tutorial hasta luego